Nos preparamos para escuchar una canción que este grupo preparó con el profesor así que es autoría única de ellos que han inventado esta letra así que en realidad es una sorpresa para todos, les conocemos solo ellos saben lo que dice esa canción canción Muchas Gracias Escuela de Sexto Año B Con ti se escribiste en la vida Y tu color es nuestra esperanza Ojalá nos volvamos a encontrar Aunque no nos vean Seguiremos acá Nos llevamos recuerdos Que no se olvidarán Un lugar de amigos Para disfrutar Muchas gracias Escuela Año de la vida en el recuerdo quedará Muchas gracias Escuela Nos viste crecer, jugar y llorar Muchas gracias Escuela Tan libres, tan libres como el sol Muchas gracias Escuela Nos vamos a ir con esta canción Con ti se escribiste en la vida Y tu color es nuestra esperanza Ojalá nos volvamos a encontrar Aunque no nos vean Seguiremos acá Seguiremos acá Nos llevamos recuerdos Que no nos olvidarán Que no se olvidarán Que no se olvidarán Un lugar de amigos Para disfrutar Para disfrutar Muchas gracias Escuela Año de la vida en el recuerdo quedará Muchas gracias Escuela Nos viste crecer, jugar y llorar Muchas gracias Escuela Tan libres, tan libres como el sol Muchas gracias Escuela Nos vamos a ir con esta canción Muchas gracias Escuela Año de la vida en el recuerdo quedará Muchas gracias Escuela Nos viste crecer, jugar y llorar Muchas gracias Escuela Tan libres, tan libres como el sol Muchas gracias Escuela Nos vamos a ir con esta canción Contiza Contiza escribiste en la vida Y con colores Y con colores nuestra esperanza Ojalá nos volvamos a encontrar Aunque no nos vean Seguiremos acá Nos llevamos recuerdo Que no nos olvidarán Un lugar de amigos Para disfrutar Muchas gracias Escuela Año de la vida en el recuerdo quedará Muchas gracias Escuela Nos viste crecer, jugar y llorar Muchas gracias Escuela Tan libres, tan libres como el sol Muchas gracias Escuela Vamos a ir con esta canción Muchas gracias Escuela Año de la vida en el recuerdo quedará Muchas gracias Escuela Nos viste crecer, jugar y llorar Muchas gracias Escuela Tan libres, tan libres como el sol Muchas gracias Escuela Nos vamos a ir con esta canción Nos vamos a ir con esta canción Una, dos, tres Año de la vida en el recuerdo Y, de la imagen ¡Como es un saludo! Buenas tardes passion